A traer el ataque de la guerra, vamos a prepararnos con el uniforme reglamentario Así, ¡Uy, no, no! ¡Y yo! ¡De casper pa' tierra! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy! ¡Ocultense! ¡Huyando al enemigo! ¿Qué? ¿Qué está haciendo, caramba? ¿Qué? ¡No, déjame mi joder! ¡Es que! ¡Oh! ¡Oye! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, chinguchy? ¿Dónde estás, agotando entonces? ¡Ja! ¡Eh! ¡Ya! ¡Ya, grazie! ¡Ya! ¡Ya está con el público! ¡Más con mi apoyo! ¡Más bienes, chicos! ¡Ja! Ahorita, caramba, ¿dónde está ese gringo? Ah, oye, perdónate, me he equivocado, creo, la catedral es esto, aquí. Oye, perdón, al lado estaba queriendo ir, va a disculpar, padre, ya su bendición. No, no, pero, a ver, caramba, no, usted está en el lugar correcto. Ah, ¿qué cosa vos, ah? ¿Qué cosa haces vos aquí entonces, cura, ah? ¿Qué rato has llegado? ¿Ahora te vas a dedicar a la política, ah? ¿Ah? ¿Otra vez vas a ser asesor del Sánchez, ahí? ¿Qué cosa vas a hacer, pues? ¿Ah? ¿Eh? Cuidado, no, que quieres ser presidente, yo ya me he ganado, ché, afuera, a ver, ah. No, no, a ver, cálmese, 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 por favor, cálmese. Nada que ver mi estimado Evo Augusto Morales de Coca-Cocales, no. Estamos aquí representando a la iglesia para hacerle reflexionar. Este, este, sí, sí, eso, veinte flexiones a oringa mismo ya. No, 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 es reflexionar, no flexionar. Otra, ché, mira, a ver, nunca más me van a decir así de reflexionar y de reflexionar, no sé qué, ya. Júte, qué susto, ché, pensaba que era bateta de la fe. Ay, a ver, caramba, ché, a ver, ya, déjenme a mí, ya, a ver. Ya, yo sé cómo tratar estas aras. A ver, ¿cómo es, hermano originario? Ay, no, caramba, ché, soltá, oye. ¿Qué cosa de originario, ah? ¿Crees que me vas a mamar? ¿Qué? ¿Cómo puedes mamar? No, un abracito nomás, a ver, qué mamar, cómo mamar. No. Ya, ché, a verga. Y usted, ah, soltá. Y usted, sí, coretcia, ¿saben qué? Vayanse nomás, ché, ¿eh? Cuidado que me raye y después les esté faltando al respeto a usted, ché, ¿eh? No, no, pero, a ver, suelte, suelte. A ver, don Evo, tome las cosas con calma. Queríamos hacerles reflexionar sobre sus actitudes. Sí, pues, a ver, a ver, me quitaré este casco, ya no veo nada. Yo así, mira, a ver, mi casco, ¿te gusta? No me tapa la cara, no se puede sacar tampoco ahora. Ya, ¿sabes qué? Nosotros queríamos que no vengas aquí a matarnos. ¡Guau! ¿Qué cosa matar, qué cosa? A ver, ¿ah? ¿Qué cosa? Mérame de frente, mírame a los ojos, chango, ¿ah? ¿Acaso yo quiero matarte, ah? No hay veneno yo para matarte. Pero, 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 ¿no era ese el motivo de su venida? No, pues, ¿cómo pues? ¿No ve que al mal que ustedes le han dado, no ve, 200 tractores? ¿Ah? Yo también quería sacarle algo a este gringo también, ¿no? ¿Ah? Pero, haberlo dicho antes, pues. ¿Eh? ¿Me vas a dar entonces los tractores? No, haberlo dicho antes, ahora ya no hay. Quedaba un hito, pero lo he sacado del garaje porque ahí me voy yo a dormir cuando la Jimena se raye con esos de los magníficos, ¿no ve? A ver, mucho más que no se hablo, mira, a ver, me vengo a deschapar solito, esta es mi lengua, che, oh, qué barbaridad. Ya, pero, ya, saben, yo sé que ustedes me están amando, ustedes creo que no son curas, che, siempre, ¿ah? A ver, vengamos entonces a demostrar que son curas, demuestren, demuestren, caramba, che. Sí, sí, le vamos a demostrar, vamos a rezar, eh, padre Johnny, vamos a rezar. No, eh, eh, para que el Evo no nos guaiquee, amén, para que el Malku no nos bloquee, amén, para que el Johnny pague todas sus deudas, amén, no funciona esta cosa, ¿qué pasa? Ajá, ajá, ven, yo estoy diciendo, ven, todo esto es una mamada, che, es un engaño, che. Pero claro, ¿qué esperabas esos palacios de gobierno, chango? Además, yo sé que quieres derrocarme, y antes de que eso pase, prefiero que me parta un rayo. Amén. Ya, cuidado, cuidado. Ya, che, yo no sé nada de eso, de esos golpes, no sé qué. Ya, yo vengo a negociar aquí, de buena fe, y después, mirá, aquí me vienen a columpiar. ¿Qué es decir, calumniar? Ya, ¿qué me importa cómo se diga, che? No vengas a hacerte aquí al excremento. Experto, experto se dice, caramba, che. Bueno, ya, ¿qué cosa, qué me importa ya? Ustedes están locos, todos hechos mal de la cabeza, caramba. ¿Qué cosa les pasa a ustedes, che? ¡Me voy yo! Ya, quédense con sus palas, ¿qué me importa ya? Bueno, busquen un gozal de aquí, pero... Ya, fuera de aquí, bien. Oye, casi muy padre. Ay, caraspas, qué momento. Menos mal que no llegó a mayores. Pero, si don Evo Augusto Morales de Coca-Cocales no sabía nada de todo este asunto, entonces, ¿quién sería el autor del golpe? Mmm, tiene razón, oiga, ¿ah? A ver, déjeme pensar. Cuidado, padre, padre, retírese. Cuidado que explote, primera vez que piensa este cuate. A ver, a ver, pero no, 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 a ver, un ratito, un ratito. ¿Saben qué es lo que me parece esto? Me parece un misterio... ¡Tesible! Un caso muy... ¡Zaro! Un suceso muy... ¡Ozible! ¡Vaya! ¿Este cura funciona a motor o qué, ah? Ay, no sé, aquí hay algo que no encaja. Algo me huele mal. Ya, perdón, perdón, perdón. Es que aquí se concentra, aquí no sale, carajo. No hay ventilación, bueno. Es que es barbaridad. Bueno. Ya, che, a ver, tanto escándalo que hacen. Ya, ¿saben qué? Ya, olvídense de todo lo que ha pasado, ya. Seguiremos nosotros con nuestra vida cotidiana. Si ha sido una falsa alarma, ya, pues, ya. Entonces nos olvidaremos de todo este asunto del autogolpe, ya. ¿Eh? ¿Eh? ¿Dijo autogolpe? ¿Eh? ¡Uch! ¡Ve! Esta lengua me mete en problemas, che. ¡Ay! ¡Qué macana que esta boca es mía! ¡Ay! ¡A ver, vamos! ¡Vamos con el público! ¡Vamos con las palmas! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Échale, jefe! ¡Qué man, qué man, qué man, qué man, qué man! ¡Uy! ¡Uy! Amigos y rivales ¡Uy! Todos somos iguales ¡Uy! ¡Uy! Si así son mis amigos ¿Quién quiere enemigos? Yo solo quiero gobernar ¡Uy! ¡Uy! Amigos y rivales ¡Uy! Saltando en carnavales ¡Uy! Fundemos la comparsa Todo es una farsa Todo pa' poder gobernar ¡Uy! 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 ¡Vamos, padre! ¡Uy! ¡Uy! ¿Sí? ¡Uy! ¡Ah! ¡Vamos fuerte! ¡A ver, vamos! ¡Uy! ¡Uy! Amigos y rivales ¡Uy! Todos somos iguales ¡Uy! ¡Uy! Si así son mis amigos ¿Quién quiere enemigos? Yo solo quiero gobernar ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!